Aquí no hay nada. Hay que seguir revisando los antecedentes. Cristóbal nos pidió... ¡Ay, ay, ay! Que tu Cristóbal se vaya a la fregada. Ni él sabe lo que estamos buscando. No empieces a fastidiar, que no tengo paciencia, Briseño. El que ha estado fastidiando es Cristóbal. ¿Te has preguntado a los demás? Ya nadie confía en él. Él es la única tonta que crece en sus teorías. ¿Y qué sabes tú? Ay, por favor, Gisela. No es así, sino echar pestes, Briseño. Cristóbal está haciendo todo lo posible por llegar a la verdad. Pero faltan antecedentes. Por lo menos estamos siguiendo una línea investigativa y... ¡Ay, qué te pasa! ¿Qué te volviste loco? ¡Suéltame! ¡Ey! ¿Qué está pasando aquí? ¿Cuál de los dos me va a decir qué es lo que pasa aquí? No pasa nada. Se me tiró encima. ¿Eso es cierto? Son problemas personales entre Cruz y yo. No estoy obligado a comentarlos con usted. Un momento, yo diría que sí. ¿Qué te pasa, Briseño? Yo me estoy cansando de tus estupideces, ¿sabes? Pues el resto de la unidad tampoco lo aguanta más. Porque ya nadie confía en usted. A ver, a ver. ¿Con quién crees que estás hablando? Con usted, comisario Rivas. Un fracaso como detective. Un perdedor. ¿Qué te pasa, estúpido? ¡Me pasa! ¡Adelante! ¡Véganse! ¡Eso es lo que pasa! ¡Véganse! 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 ¡Véganse!